Llega las Preguntas Hola, hola mi gente, somos Johnny Johnny Y hoy día vamos a hacer la de La esquina de ahí Llega las Preguntas Llega las Preguntas Llega las Preguntas Tienes que dar el buen comentario Ahí te dicen Te da la vuelta y ahí trago Llega las Preguntas Tienes que irse largo hacia la derecha Tienes que irse largo hacia la derecha Escucheme, se va largo a la derecha Tienes que irse largo hacia 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 la derecha Escúchame, KFC queda así allá de la vuelta. Gracias. Ya. ¿Dónde queda el Gino? El Gino, creo que queda allá. Sí, para allá. Ahí. 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 Ahí.